Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarles rápidamente cómo crear un correo electrónico Gmail en celular. Muy bien, simplemente nos vamos a ir aquí a la aplicación de Google Chrome y acá en el buscador vamos a poner correo Gmail, así como lo tengo por acá y en la primera opción que nos sale vamos a darle clic y por acá se nos muestra la página oficial de Gmail. Simplemente vamos a dar clic acá donde dice crear cuenta y aquí tenemos dos opciones. Tenemos una opción que dice para uso personal y la otra opción que es para uso laboral o empresarial. Entonces en este caso vamos a hacer una cuenta de Gmail para uso personal. Vamos a dar clic acá y si nosotros ya tenemos cuentas agregadas a nuestro teléfono vamos a dar clic en la opción que dice agregar una nueva cuenta al dispositivo. Vamos a dar clic ahí y si tenemos algún método de seguridad pues la aplicación nos va a pedir que lo pongamos. Ahora en esta pantalla que se nos muestra vamos a dar clic donde dice crear cuenta acá abajo para uso personal. Vamos a poner nuestro nombre por ejemplo. Vamos a poner un nombre por ejemplo Juan y aquí vamos a poner Pérez un nombre de ejemplo nada más. Para el vídeo vamos a dar siguiente y aquí nos va a pedir información básica como es una fecha de nacimiento. Vamos a poner aquí cualquier fecha al azar y vamos a poner nuestro género. Vamos a poner acá y luego le damos clic en siguiente. Por acá algo muy importante y es el nombre de usuario de nuestro correo electrónico. O sea la forma en que se va a ver nuestro correo electrónico y esto es único. Así que si ya existe otro correo electrónico con el nombre que nosotros pongamos pues no nos va a aceptar. Así que vamos a poner un ejemplo Juan Pérez y sería juanpérez arroba gmail.com. El arroba gmail.com ya viene por defecto de Google. Ok entonces si yo le voy acá en siguiente obviamente me dice que este nombre de usuario ya está en uso. Así que debemos elegir otro por acá. Vemos que nos pone disponible este usuario que nos ofrece la aplicación pero nosotros podemos seguir probando con otros números. Ok aquí podríamos agregar una fecha de nacimiento. Por ejemplo podemos poner una fecha de nacimiento por decirlo así 12 del 3 del 93. Un ejemplo podemos darle aquí en siguiente. Y como podemos observar ahí si nos ha aceptado. Que quiere decir que no hay otra persona que haya usado ese correo electrónico. Y por acá nos queda crear una contraseña. Recuerden que la contraseña debe ser lo más segura posible. Deben usar como dice por acá letras, números y símbolos combinados para que la contraseña sea segura. Muy bien podemos utilizar letras. Vamos a poner por ejemplo Juan. Vamos a poner el número 12 y podríamos utilizar un símbolo. Luego vamos a dar en siguiente. Por acá podemos observar que dice que revisemos la información. Miramos que está el nombre que dice Juan Pérez y por acá abajo está el correo electrónico que es el que pusimos anteriormente. Entonces tenemos el nombre de la cuenta que es el que pusimos primeramente. Es el nombre de la persona y acá tenemos el correo electrónico abajo. Entonces vamos a darle clic nuevamente en siguiente. Por acá tenemos todas las condiciones de uso que nos ofrece Gmail. Y luego vamos a bajar hasta acá. Por aquí tenemos más opciones que nosotros podemos marcar. Por ejemplo si queremos recibir notificaciones de parte de Google acerca de los anuncios y todas esas cosas. Yo les recomiendo que lo dejen así como está por defecto y le den luego donde dice acepto. Y muy bien amigos de esta manera ya se creó el correo electrónico. Les recomiendo que a medida que ustedes van ingresando los datos tomen captura de pantalla o anoten en una hoja aparte el correo electrónico y la contraseña que ustedes vayan a agregar. Ok. Para que después no se les pierda. Ahora por acá yo podría darle donde dice iniciar sesión. Y por acá como podemos observar ya tengo el correo electrónico que acabo de crear. Simplemente doy clic ahí. Y ya hemos entrado al correo electrónico que acabamos de crear. Ahora ya puedes utilizar este correo electrónico para lo que tú desees. Muy bien hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Y si te ha gustado no olvides darle un like. Compartir este vídeo con tus amigos. También no olvides dejar tu comentario que te ha parecido este vídeo. Y sin más que decir nos vemos hasta en un próximo vídeo.